La eurodiputada Elena Valenciano fue la invitada al acto celebrado por los socialistas de Guadalajara, con el que tradicionalmente analizan la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres del 8 de marzo y los avances registrados. La exsecretaria general del PSOE considera que la propuesta de Pablo Casado sobre las mujeres inmigrantes es racista y machista, y espera que la corrija urgentemente. Hasta ahora no me lo he querido creer del todo. Yo he dicho públicamente que me parecía una reedición del cuento de la criada en versión Pablo Casado. Espero que aclaren lo que han dicho, porque es una propuesta que es fundamentalmente racista. Siempre el racismo tiene un componente machista, el machismo también tiene un componente racista, todo está situado en el mismo espacio y es el de pensar que hay personas que están subordinadas a otras. Esa propuesta es una propuesta racista que espero que Pablo Casado corrija urgentemente. Reconoció que el PSOE de Guadalajara y de Castilla-La Mancha es un referente para todo el partido. Tengo un gran respeto por los socialistas de Guadalajara y en general por los socialistas de Castilla-La Mancha, gente trabajadora, gente luchadora, gente inteligente y que para nosotros son desde luego una guía de lo que deben hacer los gobiernos socialistas hacia la gente, para mejorar la vida de la gente. Se refirió también a las recientes movilizaciones del 8M señalando que hay que trabajar en la mejora de la vida de la gente, pensando que la mitad de la población sufre una histórica discriminación que ya es hora de corregir. Trabajar en la mejora de la vida de la gente pensando que la mitad de la población, no solamente de Guadalajara, de Castilla-La Mancha, de España, de Europa, sino del mundo, sufre una histórica discriminación que ya es hora de corregir. Las mujeres han salido masivamente a la calle a decirlo, no van a seguir esperando y hay muchos hombres que nos acompañan en esta tarea, que es una tarea para mejorar la vida de todos y de todas. Considera que es una tarea que debe hacerse tanto en lo global como en lo local. Esa es la propuesta del feminismo, un mundo mejor para todas y para todos. Hay que hacer esa tarea tanto en lo global como en lo local. Por eso somos socialistas, somos socialistas europeos, somos socialistas en Guadalajara, somos feministas y queremos lo mejor para esta ciudad, para esta comunidad autónoma, para España y para Europa.